Hanis BBQ Hanis BBQ Ven con tu familia a disfrutar Del mejor sabor de la ciudad de Cali contigo En Hanis BBQ Te atendemos con calor de hogar Nos esperamos amigos La la la, la 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 Costillitas BBQ La la la, la 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 Tacos, nachos, burritos La la la, la 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 Super combos muy ricos La la la, la 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 Hanis BBQ Ven con tu familia a disfrutar Del mejor sabor de la ciudad de Cali contigo En Hanis BBQ Te atendemos con calor de hogar Nos esperamos amigos La la la, la 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 Costillitas BBQ La la la, la 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 Tacos, nachos, burritos La la la, la 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 Super combos muy ricos La la la, la la Hanis BBQ Ven a Hanis BBQ El mejor sabor de la ciudad de Cali contigo La 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 la